En nuestra próxima edición de Punto de Cambio, la violencia como otra causa para la migración. Y no solamente la violencia institucional, la violencia del Estado, la violencia en los países, la violencia de los grupos como las maras, los grupos de pandillas, sino también la violencia que se vive dentro de las casas. Si se está migrando más ahora que en otros tiempos, podría ser causado también por diferentes tipos de detonantes. Lógicamente, el tema de la estabilidad a nivel nacional es importante. Les esperamos en nuestra próxima edición de Punto de Cambio.